No la conocí en La Habana, pero baila como cubana Por el fuego de su cadera, era, ella, era Niña de mamá mexicana, la sangre latina la llama Le gusta la música urbana, era, ella, era Va llevándome por el mal camino Y me dejo una y otra vez Es caliente como el agua tiente Me voy afilando los dientes Me tiene enfermo de la mente Y eso interesa Muchacha, 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 muchacha Muchacha, muchacha Y eso interesa Muchacha, 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 muchacha Becky, Becky G Esto es azúcar morena pa' ti Con la turbita que me dio mami Y que yo hago lo que te gusta Por eso siempre vuelves a mí Ya quieres esta boca magnética Pa' que pongas nudo a tu ética Pa' que digas que si dice que me baja la luna Sabes que si como yo ninguna Cuando yo camino lo que suelto es fuego Soy su medicina y siempre lo colo de eso Belleza latina, con ella no puedo Y cuando se suelte el pelo Y anda como una banda, ella se manda Si tú la tocas fácil te demanda Siempre te pido otra tanda, si no de castigo te manda Cuando ella camina lo que suelta es fuego En mi medicina y si no la tomo me muero Belleza latina, con ella no puedo Y cuando se suelte el pelo Que su interesa Muchacha, muchacha Muchacha, muchacha Muchacha, muchacha Que su interesa Muchacha, muchacha Muchacha, muchacha Muchacha, muchacha Que su interesa Hey, te suena Lo mejor que suena ahora XG Díselo, eco Puerto Rico Fututi De Cuba Ando con Danny Gracie Town Venezuela Vamos Cuando yo camino Lo que he suelto es fuego Soy su medicina y siempre lo colo de eso Belleza latina, con ella no puedo Y cuando se suelte el pelo Que su interesa Muchacha, muchacha Muchacha, muchacha Muchacha, muchacha Muchacha, muchacha Muchacha, muchacha Muchacha, muchacha Que su interesa